Chupeletillas, vosotras veis normal que en pleno diciembre haga casi 16 grados, 15 grados, me da igual, hace mucho calor, vamos a dar las campanadas al final con manga corta, esto no es normal, hace un calor, madre mía, ¿a dónde se quedaron las navidades en las que llevaban en Madrid? ¿de dónde se ha quedado eso? No lo entiendo, hace mucho calor, y a mi hija la llevo súper abrigada, le va a entrar un sol amplio, te van a calentar la comida. Buenos días, chupeletillas, ¿qué tal estáis cositas bonitas? Bueno, pues nada, pues hoy me veis en escenario diferente, porque estoy en casa de mi abuela, sé que no es viernes, es miércoles, pero con el motivo de esto de las fiestas y tal, pues Jonathan está entrando antes al trabajo, y hoy miércoles tiene que trabajar todo el día, o sea que dobla, y entonces pues para que estemos solas en casa, pues no he venido a casa de mis abuelos y bueno, por lo menos estamos un poco más entretenidas, estamos con ellos y tal, y nada, pues eso, vamos a comer, aunque estos días no vamos a estar todo el día viéndonos. Muy bien Martina, eso va ahí dentro, muy bien, a ver, si no lo metes enfada. Martina, si es que se enfada, si no lo metes, lo amarillo es dentro. Martina, mira así, tira. Martina, ¿qué? Hola, 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 ya está, ya está, ya está, ya está, ya está, ya está. Bien, se la ha metido la nena, bien. Ya está, ya está, ya está, ya está, ya está, ya está. Ya está, que lo dices tú, ¿verdad? Ole, ole. Oh, jajaja. Dándolo todo. Bien, si no viene más de mañana, ya está. Bien. Vamos a empezar con el cine, por jugar. Don Simón. Cuídate. Bien Muy bien Martina ¿Dónde va? Dame un beso Dame un beso Dame un beso Esto ha sido un intento de dormir la siesta con Martina en casa de mis abuelos Pero se ha quedado en un intento porque no hay manera de que Martina se quiera dormir la siesta Solo quiere cachonde Que está el abuelo durmiendo Venga, póntela Póntela ¿Esa dónde va? ¿Dónde va? ¿Dónde va? Aquí Va muy confiada, ¿no? ¿Eh? ¿Eso? ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Ay, ay, ay! ¡Ay! ¡Bien! Venga, toma, 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 venga, tómalo, toma Abuelo Quería pasarme por la mercería Quería pasarme por la mercería porque sé lo que le voy a poner el día de navidad a Martina Entonces pues quiero un lacito para el pelo y aquí en la mercería donde nosotras solemos ir pues suele haber un montón Así que vamos a pasarnos por ahí y luego tenemos que hacer unos recadillos así con mi abuela que tiene que pasarse por el súper A por servilletas A por servilletas Que se la han acabado Y tenemos que, bueno, comprar lechecilla para Martina Y nada, y poca cosa más, ¿verdad? Luego a poner la cara y pa' casa Luego a bajar a la cara y pa' casa Claro Bueno, cuchupletillas, pues ya hemos venido de donde mis abuelos También he tenido que ir a su casa porque tenía que recoger los regalos de navidad Tanto de Jonathan como de Martina Bueno, Martina lo tenía aquí para envolverlo Y es que el de Jonathan es como bastante grande Entonces como él es bastante curioso no quería que lo encontrase antes de navidad Y como ya solo quedan dos días Pues digo, pues nada, ya me lo traigo y estaré al tanto de que no le eché ojo Así que bueno, lo envolveré y tal en cuanto tenga un ratito Y nada, Martina se está dando un baño Y está muerta, muerta, muerta de sueño Porque justo al entrar a casa se había quedado dormida Y la he despertado porque es que si no Luego, o sea, son las ocho y media, casi las nueve de la noche Y si se me duerme ahora Luego a las doce se despierta Y luego no se me acuesta a las tres o a las cuatro Y paso mejor Que se despierte ahora, se meta a un baño Cene Y se vaya a dormir Porque si no, luego es que es un descontrol de horario total Así que Eso le ha pasado porque no quería dormir esta tarde la siesta Y ahora está muerta de sueño Y bueno Mira los juguetes Los teníamos ahí atrás No nos hemos acordado de sacarlos Pues eso, he ido a por los regalos de Papá Noel En realidad en Papá Noel hacemos más bien Como damos un detalle, algo Pero en España no es muy tradicional Sé que hay gente que lo hace más a lo grande Pero bueno, en nuestra familia no es así Papá Noel pues damos Vamos a hacer como Vamos a dar un juguete, un regalo a Martina Nosotros también un detalle Y ya está O sea, luego en En Reyes será Cuando a Martina le demos lo más gordo Por así decirlo Los regalos más chachis Y así es como se suele hacer Aquí, por lo menos en mi familia Se hace así Que Papá Noel es como Más un detalle Hacer algo Simbólico Simbólico Y tal Nos damos un juguetito Y luego en Reyes Pues ya vienen los Reyes Más cargaditos, ¿no? Suele ser así Aunque yo siempre he sido más fan De Papá Noel Porque en Papá Noel Pues tenías como Dos semanas o tres Antes de que empezase el colegio Para jugar con todos los regalos Y en Reyes es el día seis Y prácticamente el nueve Ya estabas en clase Así que no podías disfrutar Y bueno, pues nada Voy a dar Mañana a esta niña A la hora de cenar Y a la cama ¿Nos da Martina? Ay, qué sueño Madre Uy, 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 uy Qué cansada Qué vida más dura Cuchuflerías Pues esta pequeña Se ha bañado Ha cenado Y ahora se está tomando un bive Ha cenado una tortilla La francesa Y la verdad es que Lo que es el huevo No le hace mucha gracia a Martina Es de los pocos alimentos Que no le gusta mucho Así que como ha comido poco Pues le he metido un biberón Y ya se va a dormir Mi pequeña Chufletillas Ahora que estoy así Un poco libre Que no tengo nada que hacer Quería charlar con vosotras Hablar con vosotras Dar explicaciones De ciertas cosas Que han llegado A mi canal Últimamente Sé que no tengo Por qué dar explicaciones Realmente De este tipo de cosas Pero no sé Sentía que lo debía de hacer No me gustan Los temas tabús Tampoco soy una persona Que le resbale las cosas Soy una persona Que me duelen las cosas Me molestan las cosas Soy una persona Humana Entonces Pues las cosas A mi también Me hacen daño Y siento como que Tenía que soltarlo Tenía que contarlo Y tenía que explicarme Y expresarme Porque Si no como que Iba a reventar Empiezo por ejemplo Cuando me compré el móvil Porque llevaba Más de medio año Sin móvil Llevaba desde mayo Sin móvil Y yo necesito El móvil Para lo que es Para trabajar Para mensajes Incluso ahora Lo estoy usando Como herramienta De trabajo Para grabar Y que narices Lo necesitaba Para eso He estado Medio año Para comprarme El móvil Que yo quería Para ahorrar Y para no comprarme El primer móvil Que viese Porque me lo podía Permitir en ese momento Y comprarme uno Que realmente No me iba a gustar Y a los cuatro meses Lo iba a cambiar Por otro Bien Principalmente Yo me compro este móvil Porque me da la gana Y porque yo pienso Que me lo puedo permitir Si no Pues no me lo compraría También pienso Que No sé Pero a nosotros No nos falta de comer A mi hija No le falta de comer Mi hija siempre Va con Una ropa Que está bien Que está lavada Que limpia Y yo no veo Que pase calamidades Entonces O sea Luego me dijeron Que era una nini Que era una mantenía Que Jonathan Me compraba caprichos Que si sacábamos el dinero De la droga Inclusive Vamos O sea Barbaridades Que yo flipaba realmente Y cosas que te hacen daño Porque Una cosa es que tú Es pongas tu vida En Youtube Y bueno Pues la gente Puede opinar Puede hacer críticas Constructivas Puede darte consejos Siempre y cuando Vayan con buena fe Porque si Hay gente que es muy respetuosa Bueno Respetuosa Pero Te dice las cosas En plan Estás gorda Necesitas adelgazar Eres una mantenida Pero Esto te lo digo A buenas Es para que mejores No No va a buenas Ese tipo de comentarios Y Es muy hipócrita Y no me gusta Ese tipo de comentarios Me hacen daño Sinceramente Y luego Si Tú Tendrás el derecho Por así decirlo Porque yo no pienso Que tengas el derecho De venir a mi canal De meterte en mi vida Y contestarme De maneras Irrespetuosas Con faltas De respeto Y que me puedan hacer daño Y encima yo no te pueda contestar Y encima tú me contestas Es que yo te contesto Porque me da la gana Porque Yo tengo el libre derecho De contestarte Y encima te pongas A malas conmigo Pues no O sea No me da la gana Bueno El caso es que Yo no soy ninguna nini No soy ninguna mantenida Y Y no No O sea No Jonathan Gracias a Dios Trabaja desde los 18 años Prácticamente recién cumplidos Lleva desde los 18 años En la misma empresa Salió De estudiar Y Pues Se metió a trabajar Y hasta ahora Pues le doy gracias a Dios De que tiene Un trabajo medianamente Estable En el que se cobra Medianamente bien Para la época en la que estamos Y que Pues Está estable Tiene un trabajo Tiene un contrato indefinido Y está Bien Crucemos los dedos Porque así siga Y yo También aporto dinero a mi casa En Youtube Se cobra O sea Esto lo quería explicar La verdad En otro vídeo Hablando más detenidamente Sobre este tema Porque sé que os interesa Sobre todo A las que queréis Empezar con Youtube Y que Bueno Sois unas Curiosas Porque soy muy curiosa Si me preguntáis Acerca De este tema Y bueno Pues yo también Soy una persona Muy curiosa Entonces a mi también Me interesaría un poco Este tema Pero sí Cobro de Youtube Y este dinero Por así decirlo Extra Nos viene muy bien Para lo que son Por ejemplo Gastos Si hay que comprarse ropa Pues ropa Incluso para ahorrar Por el trabajo Por el trabajo de Jonathan Yo no podría vivir De esto Y que encima No aporto nada A España Que no pago Mis impuestos Ni nada La gente Habla por hablar Habla a su libre albedrío No sabe Ni de lo que habla Y encima Esto hace Que pueda poner Gente en contra Leyendo ese tipo De comentarios Y siendo Inciertos Yo Con Youtube Y con lo que gano Pago Mi IRPF Y es más Si tú llegas Al mínimo Salario interprofesional Que en España Son unos 640 650 No sé muy bien Aproximadamente Lo que es Tú te tienes que hacer Autónoma Entonces Yo entiendo ¿No? Esto es como la gente Los actores Actrices Colaboradores De televisión Y tú Ganas un dinero Dedicas unas horas De tu día A hacer un trabajo Que gracias A Dios A mí me gusta El trabajo Que estoy haciendo Porque me permite Estar con mi hija Disfrutar de mi hija Grabar vídeos Plasmar Mi vida Grabar bonitos recuerdos Pues es algo que A mí me Me gusta Y encima Me da la posibilidad De ganar dinero Pues yo pienso Que si Ganas dinero Y pagas tus impuestos Se considera un trabajo Entonces Yo no me considero Por así decirla Ninguna Ni ni Ninguna mantenida También te voy a decir Que ninguna ni ni tampoco Porque ni estudias Ni trabajas Bueno Ahora no he estudiado Pero yo ya he tenido Mi época de estudios O sea Yo Me hice Un ciclo De auxiliar De enfermería Que bueno Que fue un desastre Porque sí que sacaba Buenas notas Y tal Pero luego vi Que no valía para ello Que no me gustaba Y Me salí en las prácticas Y no No quise Ni ejercer Ni seguir con ello Y Y bueno Y luego me metí En un ciclo De administración Y De administración Y finanzas En el que Me lo saqué Estando ya Embarazada Esto lo sabréis Las chicas Que me seguís Sobre todo Desde el principio Y bueno Pues yo tengo mis estudios He trabajado Antes de ser madre Y bueno Pues ahora tengo La posibilidad De cuidar de mi hija Subir vídeos Y ganarme un dinerillo Extra Que no nos viene Nada mal Esto también viene Porque Hay gente Que eso Que me dice Que es que Yo no hago nada Y que encima Últimamente Parezco que estoy Cansada de los vídeos Sin ánimos Que siempre estoy diciendo Que es que estoy cansada Que van a dejar De ver mis vídeos Porque No transmito alegría A ver Yo grabo Mi vida Por así decirlo Y si un día estoy mal Me levanto con el pie De izquierdo Estoy mal anímicamente No me encuentro bien Pues estoy disgustada Me ha pasado algo No me apetece Pues es normal Porque yo grabo Mi vida O sea Grabo mi vida O sea Grabo todos los días Y no todos los días Van a ser felices No todos los días Van a ser una fiesta No todos los días Me voy a ir por ahí Unos días Serán más aburridos Unos días Serán más alegres Unos días Serán tristes Si que es verdad Que a lo mejor Estos dos o tres últimos días Pues he podido aparecer Más Plof Más triste Porque No ya no Es Cansada Físicamente Sino que también Porque hay personas Que se creen Que ser ama de casa No es un trabajo Pero aunque no sea Un trabajo Reunmonedado Es un trabajo Porque tú tienes Que mantener tu casa Limpia Tienes que hacer comidas Tienes que cuidar De tu hija Tienes que sacarla Al parque Porque no la vas Porque no la vas a tener Todo el día Encerrada en casa Tienes que Pues que hacer Tus labores Tienes que hacer Tus recados Tienes que hacer Tus obligaciones Yo grabo Y luego por la noche Edito Para mí editar Un blog Que a lo mejor De todo lo que he grabado El día Es una hora O menos Pero bueno Se tiene que quedar En unos 20 minutos Como mucho O media hora Para no aburrir A la gente Yo por la noche Lo dedico A editar Y de editación Solamente Te puede llevar De 2 a 3 horas Más luego Hacer portada Más luego Descripción Es mucho jaleo Creas que no Yo también le dedico Mi tiempo a Youtube Sabéis No sé Si me estoy explicando Bien Todo lo que quiero Englobar Hoy Pero es que hoy Estaba Super cansada Y Es que A ver Todo el mundo Tiene malos días Si queréis Ver un Blog O sea Si queréis Ver un canal O una familia En la que Todo sea Felicidad Nunca hay Cosas malas Nunca hay Tristeza Nunca hay Días malos Nunca hay Días desastrosos Pues este No es vuestro canal Yo plasmo mi vida Tal y como es Intento ser lo más natural posible Estos días Como os comentaba No es que esté cansada Físicamente Sino que también Porque yo me levanto temprano Para recoger mi casa Las cosas que hay por medio Hacer la comida Antes de que llegue Jonathan Maquillarme Para salir un poco Decente en los vídeos Y cuidarme un poco Yo también Luego me tengo que hacer cargo Toda la mañana De Martina Luego tengo que editar Y al final me acabo Acostando a las 3 o 4 de la mañana Porque sabéis que yo Suelo recoger por la noche También yo me canso físicamente Que eso no quita Ni vamos Ni mucho menos Que valoro muchísimo Las mujeres Y hombres también Que concilian Su vida profesional Con la Con la Familia Que se tienen que levantar A las 5 de la mañana A las 7 de la mañana Para irse a trabajar Luego Atender a su hijo A su casa Y llega muerta Y al día siguiente Es lo mismo Que eso no quita Una cosa de la otra Pero yo también Tengo derecho A estar un día mal A tener un día cansado A sentirme triste No sé Pero es que estos días Tampoco es que estaba Cansada físicamente Sino más bien Anímicamente Obviamente hay cosas Que no cuento en los vlogs Que me gustaría A veces contar cosas Que no cuento Porque sé que hay gente Que es mala Y que Interpreta las cosas Como le da la gana Porque yo digo Esto Y ellos entienden Esto otro Todo al revés Entonces Van a sacar puntilla De cualquier mínima cosa Que haga De cualquier mínima cosa Que Que Haga Y eso Puede hacerme daño a mí Entonces Hay cosas que prefiero Ni contar Prefiero obviar Pero es que ya hay cosas Que sobrepasan Parece que no tienes Derecho a nada Que no tienes derecho A estar triste Parece que no tienes Derecho A comprarte un iPhone Que si te compras eso Que Que ya No sé Que estás alardeando De Es que también es otra cosa Que es que ahora La gente me dice Es que Vivís por encima De vuestras posibilidades Es que No sé Como con un sueldo Puedes comprarte Ese tipo de cosas Es que Quieres Vas de De rica de palo Vas de tal Vas de cual Yo he ido de rica de palo Si fuese de rica de palo Tendría un cochazo O tendría Una Una casa que flipas O Estaría todo el día viajando O Cosas así Pero es que Ni mucho menos Es que Ni mucho menos Quiero alardear De cosas que no soy Me considero Una familia Normal y corriente Y ya os comentaba Que En esta casa No solo aporta Dinero Jonathan Aunque La principal Fuente de ingresos Es Jonathan Obviamente Pero que yo también Aporto Algo de dinero En mi casa Pensar que Nosotros también Somos Personas Que nos duelen Que si nos pincháis Sangramos ¿Sabes? Y que tú Tú me puedes decir Las cosas O tú Puedes decirme Opiniones Si me las dices Con respeto O tú puedes Darme un consejo O tú puedes Hacerme una crítica Constructiva Pero También te digo Y esto Ya es A partir de ahora Porque yo ya No quiero aguantar esto No quiero ponerme De mal humor No quiero estar Triste No quiero rayarme A partir de ahora Crítica Que vaya A destruirme Insultos Vejaciones Que te acusen De cosas Que no son Que hablen Sin propiedad En este canal No lo voy a permitir Este es mi canal Hago lo que a mí Me da la gana Y Entra quien yo Quiera que entre Y a partir de ahora Lo siento Pero si no te gusta Pues te vas O sea Pues si no te gustas No me veas Pero no Digas que no te gusto Y me ves En todos los vídeos Y en todos los vídeos Aprovechas para comentarme algo Y Que sea Hacer daño Yo Te doy La oportunidad De que Quieras ver A una familia De unos padres jóvenes Que somos Primerizos Que hacemos Pues una vida Normal y corriente De que La gente Vea O la sociedad Vea Que ser padres jóvenes No significa ser Unos irresponsables Que dejamos los hijos Con nuestros padres Que Nos desentendemos Que también podemos ser Unos padres responsables Con hijos Y que Podemos llevar Una vida Bien Y Y Y Mantenerlos bien Y criarlos bien Y Y Yo comparto Mi experiencia Con vosotras Guardo Vídeos Para el recuerdo Porque a mi me encanta Que El pensar Que mi hija Pueda tener 12 años Y ver estos vídeos Y ver Cosas que ella No se No Va A A poder recordar Que si Que otros me diréis Pues Vídeos también puedes hacer Para ti Para la privacidad Y guardártelos Si pero bueno Pero me gusta Me gusta esto de Youtube Soy fiel consumidora De Youtube Me gusta compartir Mis experiencias Con vosotros Y ya está Yo no veo nada de malo Y ya está Y vosotros conmigo Somos como una pequeña comunidad Una pequeña familia Y punto Si no te gusta Punto Yo te abro Las puertas De mi vida Te abro las puertas De mi casa Y si vas a Traer mal rollo Me vas a insultar Te voy a bloquear Y punto Y si te vuelves a hacer una cuenta Como hacen muchos Que parece que Los obsesiona Incluso se hacen Cuentas En Instagram Te mandan mails Y todo Parece que están Obsesionaditos contigo Pues Se les bloquea También os digo Que para no gustaros Es que es obsesión Lo que tenéis Es que es obsesión Y también os digo Que por darme dislike No me pagan Ni me pagan menos Y tampoco Porque no os suscribáis Tampoco me van a pagar menos Me pagan por cada visita Cosa que vosotros Me hacéis todos los días Me dais vuestra visita Y vuestro dislike Así que bueno Gracias por la visita Y bueno cuchufletillas Espero haberme explicado Medianamente bien Que hayáis podido Por lo menos entender Lo que he querido decir Aclarar ciertas cosas Siento que os hayáis tenido Que comer Este marronazo Sobre todo A la gente Que siempre nos apoña Nos tiene mucho cariño Al igual que nosotras Y Y de verdad Que yo os aprecio muchísimo Me encanta la comunidad Que tenemos Porque Estas personas En realidad Son tres personas Pero bueno Que no sé Que necesitaba Presarme Explicarme Y no sé Estaba llegando ya Un punto En el que lo soltaba O me iba a afectar De verdad Y no Es una pena Porque Yo quiero seguir Con el canal Y Yo sé que he tenido Unos días así Que he estado un poco Más de bajona Más bien Anímicamente Porque bueno Porque no todo el mundo Tenemos Días buenos Pero bueno Parece que las cosas Pues Se solucionan Van a mejor Y a partir de ahora Ya borró Ni cuenta nueva A este tipo de personajes No le voy a dar Más Voz en mi canal Lo siento Y Y si no os gusta Pues eso Me queréis insultar Bloqueado Punto Ya no vais a entrar aquí Os hacéis otra puerta Me volvéis a poner a parir Os bloqueo Punto Y nada Que Que siento Este marronazo Que os quiero mucho Muchísimas gracias Gracias por estar ahí Y nada Un beso muy muy grande Nos vemos otro día Mañana Más y mejor Y con una sonrisa a la boca No Gracias por ver el video.